de mujeres bellísimas, fuertes, y no podíamos dejar de hablar de una mujer que se ganó el corazón de todos los hispanos como Miss Universo, y ahora está aquí con nosotros para hablarnos de sus nuevos proyectos, de su faceta como madre, como empresaria, le damos la bienvenida a una mujer que tiene a todo el mundo nervioso en este estudio, Zuleika Rivera, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, muñeca? Para mí es un placer poder estar contigo, compartir contigo y venir a hablar y pasar un ratito a menos. Bellísima, como siempre, más adelante nos tienes que contar todos tus tips para siempre verte perfecta, esplendorosa. No, no, perfecta no, perfecta no, pero si las mujeres tenemos nuestros secretitos, claro está. Bueno, quiero hablar de un video que es sensación, de una canción que es sensación a nivel mundial, pero de un video en el que tú eres la gran protagonista, Despacito. ¿Qué ha significado para ti este video de Despacito? Despacito ha sido una gran sorpresa, yo sé que nosotros teníamos altas expectativas, ¿verdad? De lo que era, pues definitivamente la canción y el video, porque es un complemento, ¿no? Han hecho un gran equipo de trabajo entre lo que es Luis Fonsi, Daddy Yankee y obviamente la producción, Elastic People, que fueron los que estuvieron a cargo de la producción del video, pero estamos muy emocionados porque en cuestión de 24 horas ya teníamos millones de views en... Tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube, es increíble. Ya tiene casi, sí, como creo que lo último que verifique tenía como 511 o un poquito más de millones y es una cosa que, pues definitivamente ha corrido el mundo entero, incluso ahora soy la modelo del video de Despacito. Imagínate ese video de Despacito, y es que el propio cantante Luis Fonsi ha dicho que él considera que muchas de esas reproducciones es gracias a ti. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.